Si hace unos días hablábamos de debutantes en la Liga ACB, hoy nos centramos en fichajes, jugadores que cambian de equipo dentro de la misma liga y que van a dar un salto de calidad al grupo y, por supuesto, en lo individual. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de la Liga ACB y hoy con un vídeo que creo que va a ser muy divertido. Creo que lo vamos a pasar muy bien porque vamos a hablar de fichajes en la Liga ACB. Jugadores que han cambiado de equipo dentro de esta competición por diferentes circunstancias, porque se acababa contrato, porque, bueno, un año más se ha decidido cambiar de opción. Bueno, lo importante es hablar de lo deportivo porque van a ser jugadores que van a dar bastante que hablar esta temporada en la Liga Andesa, en la Liga ACB. Así que te espero hasta el final del vídeo porque os propongo 10 nombres que vamos a intentar disfrutar entre todos y vamos a tratar de analizar. Además, los voy a colocar como una especie de top, que yo creo que puede ser más interesante y más divertido también para ver quién llega hasta las cotas más altas. Antes de nada, te recuerdo que te puedes suscribir por aquí abajo, que le des al like si te gustan este tipo de vídeos y que, por supuesto, comentes al final si estás de acuerdo con estos 10, si incluirías algún otro, si el orden te convence. Bueno, vamos a pasar un buen rato hablando de baloncesto. Vamos a empezar por la posición número 10 y hoy me voy a poner nostálgico. Y me hace mucha ilusión incluir en este listado a Rafa Martínez, que va a jugar la que puede ser su última temporada en Manresa. Jugó un gran año tras salir de Valencia, tras más de una década en Valencia a Bilbao, hizo una gran temporada, la verdad creo que rindió muy bien, mejor que las últimas campañas en Valencia y finalmente puede ser que acabe su carrera como jugador profesional en Manresa, con Pedro Martínez como entrenador y teniendo un papel de jugador veterano, pero que sirve para jugar en la Liga y de hace y da buenos minutos. Creo que es un acierto por ambas partes. Creo que Rafa Martínez quería terminar cerca de casa, además Manresa es el club donde explotó ya definitivamente y creo que a Manresa le viene bien este tipo de jugadores que sujetan el vestuario, que pueden notar canastas importantes en momentos puntuales, que saben perfectamente transmitir los valores de este club. Creo que es un fichaje de acierto 100% y yo por eso lo incluyo en el número 10 y me alegro muchísimo. Igual lo deportivo no es el mejor, pero lo que le va a dar al grupo creo que merece la pena y si no que se lo pregunten a Pedro Martínez. Puesto número 9. Vamos a hablar de un jugador que acabó muy bien el año pasado y que ha cambiado. Un equipo que ya está empezando a estar muy arriba, que empieza a coger pinta de ser un equipo candidato a estar entre los ocho primeros siempre, con otro que siempre se ha dicho que debería estar, pero que los últimos años le ha costado. Augusto Lima vuelve a casa, vuelve a Murcia porque ha dejado Burgos y creo que es un fichaje muy interesante y que encaja muy bien con la filosofía de Citalonso. Un pivot que juega a ritmo, un pivot que juega por encima del aro. Es un 5 que continúa muy bien y que es cierto que ha habido veces en su carrera las que se diluye en el juego, pero creo que con Citalonso le puede ir realmente bien. Es un gran intimidador, como decimos, un jugador para campo abierto extraordinario, que no tiene rango de tiro, que no es un gran tirador, pero es un guerrero bajo los aros. Un jugador que yo creo que en defensa, si está metido, creo que además Murcia necesitaba un corrector interior de este estilo, te puede dar cosas. Y en ese estilo de sito, en el que hay jugadores muy anotadores, tipo Jock, Frank Camp, jugadores así, te viene bien tener una pieza como esta. Así que el brasileño, que ha pasado también un poco el fichaje, ha sido un poco bajo el radar, lo quería incluir como jugador número 9 en este top 10 de jugadores que cambian de equipo en la Liga CD. Y otro que ha pasado también bajo el radar, y me apetecía incluirlo aquí, es el talento nacional de Oriol Pauli. Ha dejado Gran Canaria y firma por Andorra, el equipo de Ivonne Navarro. Y de este jugador espero mucho, espero el salto de calidad definitivo para un físico extraordinario, que ha demostrado tener nivel para jugar en la Liga, que incluso en las ventanas fue internacional con España, pero que para mí le falta romper a jugar para tener todo el potencial que tenía ponerlo sobre la mesa. Pauli es físico, es un jugador que puede, aunque ha tenido muchos problemas en el tiro, sino mejora ser un jugador correcto en el lanzamiento, es un jugador que penetra muy bien, que defensivamente te da muchas cosas, y me parece a mí que tanto él como Sergi García, así también lo cito, creo que son dos jugadores que buscan una gran oportunidad en Andorra, y creo que Ivonne se la puede dar, les puede dar un gran desarrollo, les puede dar minutos, y a mí la verdad que estos dos jugadores, especialmente Oriol Pauli, me da muy buenas vibraciones en su incorporación a este equipo, su incorporación a Andorra. Puesto número 7, y abrimos la veda de Juventud de Badalona, que si hiciéramos un top de equipos que han fichado mejor dentro de la Liga, estaría Juventud de Badalona. Y empezamos con Pau Rivas, uno que va a ser, bueno, pues estandarte, hablábamos de Rafa Martínez y su preso Manresa, Pau Rivas es de la peña de toda la vida y vuelve a casa, después de haber pasado por Vitoria, por Valencia, Barcelona, finalmente firma por Juventud. No es prepelitz, pero creo que le va a dar muchas cosas, igual no mete los 30 puntos, pero va a ser un jugador muy importante, casi igual o más que lo que puede haberle dado el esloveno el año pasado. A ver, deportivamente ya es un jugador venido a menos, ha estado muy castigado por las lesiones, demasiado castigado por las lesiones, diría yo, la verdad, una pena porque el talento lo tiene todo. Pero es un jugador que tiene muy buen tiro, bote para de tiro, buen defensor, campeón del mundo en 2019, no se nos olvide este detalle, o sea, que fue también de los ocho principales de aquella selección de Sergio Escariolo y sobre todo que es un jugador que, bueno, pues cuando amas el club, vas al club de tu vida, pues vas a estar dando un plus más. Vamos a hablar de la peña, estamos hablando estos días también de todos los equipos y creo que esta incorporación es un salto de calidad en el grupo, en el grupo, ¿no? En lo que Carlos Durán busca también, ¿no? En ese sentimiento, ya sé que el sentimiento no van a partidos, pero la pertenencia, es un jugador además muy de equipo, que si no tiene que tirar, no tira, que si tiene que hacer 15 puntos, los puede intentar hacer. Creo que es un gran acierto y por eso lo quería poner en esa posición número 7. Número 6, el regreso también de otro jugador que va a firmar, o que ya ha firmado, mejor dicho, por Iberostar Tenerife. Deja a Valencia a Aaron Dornican para llegar a Tenerife y volver al sitio donde más ha brillado. Es cierto que en Valencia no ha estado mal, pero creo que en Tenerife le vimos practicar un gran baloncesto. Un magnífico tirador, un híbrido entre el 3 y el 4, un jugador muy bueno, muy bueno la verdad, me parece que es un jugador que además con la veteranía que tiene puede aportar y puede darle un salto de calidad al equipo de Chusbida o Reta y que además es tan competitivo que creo que ese puntito le va a dar un salto de calidad en la puesto de 4. Ya he hablado bastante de Dornican, ya sabéis mi teoría, el año pasado para mí me gustó mucho en esa posición de 3-salto en muchos partidos de Euroliga con Valencia-Básquet y creo que es un jugador bastante aprovechable y sobre todo con la exigencia de la Liga que baja un poco respecto a la Euroliga, lo puede hacer muy bien. Número 5, volvemos a hablar de Juventud de Badalona, para hablar de Ferran Basas. Llegamos al Ecuador para hablar de un base que seguramente es de los mejores bases nacionales ahora mismo en la Liga CB. Qué final de temporada con San Pablo Burgos, qué canastas decisivas, qué dirección de juego. Este jugador que prácticamente surgió de la nada para el gran público porque estuvo en Tenerife, parecía que lo hacía bien, poco a poco se fue ganando los minutos, llega a Burgos, explota con Joan Peña Arroya y ahora lo firma Juventud de Badalona, también otro que vuelve a casa con un jugador de mucha calidad. Dirección de juego, yo creo que es un poco lo que querían con Cicis el año pasado, pero que mucho más joven y seguramente mucho mejor ahora mismo porque este jugador está en su plenitud. Buen tirador, dirección, un jugador correcto que además yo creo que les puede enseñar y hacer un poco de mentor tanto a Dmitrijevic que aunque sea muy bueno lo necesita y Zagars, que evidentemente es un jugador muy joven, pues yo creo que es una opción bastante interesante. Puesto número 4, de un jugador que igual no habla mucho, el gran público, pero que creo que va a ser muy importante y va a hacer disfrutar al aficionado de San Pablo Burgos. Kravic es un lujazo y los aficionados de Obradoiro, tenéis un deber aquí abajo en los comentarios de dar vuestra opinión. Kravic es un jugadorazo, jugador muy bueno y creo que en San Pablo Burgos va a funcionar porque es una máquina generando desde bloqueo directo, pero una máquina. Es un jugador que además ha cambiado su mano de tiro, tiene una historia muy particular que si queréis un día podemos profundizar en ella, pero es un gran finalizado para machacar, es cierto que en ataque, en defensa puede tener ciertos problemas, pero cuando le toca atacar, le lee perfectamente el pick and roll, un tiro corto, estos así de ganchitos y no acaba muy fuerte, saca faltas. Bueno, jugador total, creo que dan un salto de calidad en este equipo que tienen a Huskic todavía, lo mantienen del año pasado, que pierden a Lima, pero creo que en la comparativa buscaban potenciar ofensivo y lo han encontrado con la incorporación de Dejan Kravic, que viene también del baloncesto italiano anteriormente. Y vamos con los tres puestos gordos, el bronce, la plata y el oro. Bronce, Clemen Prepelic, salió de juventud, bueno, estaba cedido por el Madrid para firmar por Valencia Basket. Es un gran jugador, es un grandísimo anotador, el mejor anotador para mí de esta competición como anotador puro. Vamos a ver cómo se desenvuelve en una exigencia mayor, donde defensivamente se le va a pedir más y él sabe darlo y no va a tener el mismo rol en el que la peña prácticamente tenía carta blanca para hacer lo que le daba la gana. Curiosidad la tengo toda, ya sabéis que durante todo el verano he estado hablando de este tema y a mí me ha generado muchas dudas, si va a ser capaz de adaptarse él, si va a entender la filosofía de Valencia, que juega mucho un juego coral. Bueno, si lo consigue, es un acierto. Y de primera, si te dicen que Valencia Basket ficha a Kremen Pleperic en mayo, tú dices, esto es un lujazo, con lo cual hay que incluirlo en esta posición. Puesto número 2, otro de los nombres del verano, y volvemos a la peña y ya cerramos capítulo, Ante Tomic. El salto de calidad para este equipo, que tenía un buen juego exterior, ya hablábamos de Basas, Pau Rivas, Ventura, Dimitrijevic, López Arostegui, Dawson, que ha vuelto a jugar, incluso a Conor Morgan, que es un 4, pero le faltaba un 5. Sonó Jacob Willey, pero es que ha llegado Ante Tomic, el pivot con más clase de toda la liga. Jugador que yo creo que este salto hacia atrás le va a venir muy bien, porque en Euroliga no ha competido mal, ha tenido buenos momentos, pero creo que en la Eurocup se puede salir. Y creo que además este fichaje marca la barrera entre pedirle una cosa u otra diferente a Juventud. Juventud era el equipo simpático, que bueno, está creciendo, puede hacer cosas, creo que a este equipo hay que pedirle estar arriba en la Eurocup, intentar estar entre los 6 primeros en la Liga CB, ¿por qué no? Porque tiene plantilla, y creo que es un salto de calidad tremendo la llegada del Corbata, así que lo coloco ahí. Y el puesto número 1, que es el oro, vosotros supongo que ya lo sabréis, para mí creo que es el fichaje más importante, no solo por lo que se ha pagado, sino por la relevancia este jugador y el impacto que va a tener inmediato en el Real Madrid es Alberto Valdez. Deja Valencia para firmar por el conjunto blanco, y creo que es un acierto, hemos hablado mucho en el canal, tenéis análisis aquí arriba analizando su juego, y creo que las primeras sensaciones que ha dejado son muy buenas, y me parece que el 2 titular lo va a agarrar y se va a quedar con él, aunque es un alero, un generador, lo que queráis. Creo que va a ser uno de los hombres importantes esta temporada 2021 para Pablo Lasso. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo? Pues ya sabéis, ahora es vuestro momento para que aquí abajo en comentarios me dejéis vuestra opinión sobre Alberto Valdez, Kravitz, los jugadores de la peña, lo que os dé la gana, o si falta algún jugador más, que también es interesante dejarlo aquí e incluirlo y que quede ya como reseña. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!